Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista, los saluda Alberto Pinillos en esta edición de hoy lunes 8 de enero, estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivo Pavo TV. Empezamos la edición de hoy dialogando acerca de lo que ha ocurrido el domingo en Pataz, una emboscada, un grupo, un contingente de ciudadanos detuvo un convoy de la Policía Nacional y se liberó a cuatro presuntos delincuentes. De esto conversamos con el ex consejero regional por la libertad, el abogado Leco Quirós. Bienvenido, señor Quirós, a la entrevista. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de una situación tan grave de lo que viene ocurriendo en la libertad y que de manera reiterada en tu medio de comunicación siempre hemos hecho esta denuncia y que lastimosamente una vez más se demuestra que la libertad padece de la inseguridad y que el problema principal de la libertad es la minería ilegal. Se han atrevido a enfrentarse a la Policía Nacional, se han atrevido a incursionar contra efectivos policiales para rescatar a estos delincuentes que estaban produciendo minería ilegal y que la Policía los intervino, los estaba llevando hacia la comisaría y en el camino, en la zona de carretera de Molinos, en la provincia de Sánchez Carrión fueron interceptados por esta banda delictiva que los rescató. Finalmente logró su objetivo y hasta el momento la información que tengo es que se desconoce el paradero de dos efectivos policiales. Al parecer estos dos efectivos policiales que estaban en este comboño de la camioneta hasta el momento no se conocen su paradero. Realmente esto es un tema muy grave y que lastimosamente a pesar del mea culpa que ha hecho el gobernador César Acuña donde ha dicho que su error principal en su primer año de gestión es la inseguridad ciudadana, él ha reconocido que ese es un error grave de su gestión, pero tiene que corregirse de inmediato, o sea, tiene que tomar acciones urgentes, el vento convierte en lo contrario, esto va a seguir destruyendo nuestra región. Sí, hay información obviamente que sin confirmar trascendidos de que estarían tras esta emboscada también ronderos. ¿Qué información maneja usted, abogado López Oquiro, sobre esto? Por eso, en algunas zonas donde se hace la minería ilegal, quienes brindan seguridad a los mineros ilegales e informales son las rondas campesinas, es decir, hay alianzas entre los mineros ilegales e informales que contratan a determinadas rondas para que le den seguridad, entre comillas, que se ha visto en zonas, por ejemplo, de Sánchez Carrión, en la zona del Cerro del Toro, o en zonas como en Patás, como en Bifus, en Patás Distrito, donde hay algunas rondas que no están reconocidas, inclusive por las rondas oficiales, pero que se dedican y cobran, cobran un dinero a cambio de esta protección, digámoslo así, y que obviamente, pues, lo que hacen es proteger las actividades ilegales de esos mineros, ¿no? Bien, ahora, de su experiencia, porque como en su gestión como consejero de la Región de la Libertad, también presidió la Comisión de Energía y Minas, incluso en más de una oportunidad denunció ser víctima de extorsión y de amenazas que ponían en riesgo a su vida, a su integridad. ¿Cuánto se ha avanzado de lo que dejó su gestión respecto a cómo combatir esta minería ilegal y cómo está hoy en día este problema agudizándose más y prácticamente las autoridades no pueden controlar como debería ser este problema que se genera en la Sierra de la Libertad, especialmente en Patás? Bueno, hay un retroceso tremendo de esto, un retroceso abismal de lo que se dejó con lo que se está haciendo ahora. Para empezar, dejamos la ordenanza 011 del 2022 para el transporte de mineral. ¿Qué ha hecho este Consejo, este Gobierno regional? Retroceder en la ordenanza y ahora dice que la están evaluando para ver si la derogan o la modifican. Paralizada la ordenanza 011. ¿Se ha pronunciado alguna vez la presidenta de la Comisión de Energía y Minas, la consejera de Sánchez Carrión, Leila Espíritu, que es la actual presidenta de la Comisión, ha dicho algo durante todo el año 2013 sobre esto? Cero. Ni un solo comunicado o pronunciamiento parece que no tenemos consejera regional o no tenemos comisión de Energía y Minas. ¿Qué ha hecho la Gerencia Regional de Energía y Minas? Ha dicho de que no tiene personal, que no tiene fiscalizadores, que no tiene camioneta, que no puede ir a fiscalizar y que no puede hacer nada contra la minería ilegal porque no tiene recursos y logística. ¿Qué ha dicho finalmente el gobernador? Que ha fallado en la inseguridad y que recién este año va a proponer que este ejército, o va a proponer que se dé más policías. En fin, lastimosamente dentro de la situación hoy en día es de retroceso, marcha hacia atrás como el cangrejo, y en verdad que es preocupante porque lo que hace la delincuencia es seguir creciendo y diciéndole a todos, no me interesa que ustedes lo que hagan porque yo delincuente me voy, rescato a mis compañeros delincuentes, los rescato de un buen policial y eso ya es grave. Es decir que, ¿dónde está el principio de la autoridad realmente lamentable? No hacemos una respuesta rápida. Si el general Chabala, que acaba de llegar a la región, no captura a estos relincuentes, no los captura y los pone en la cárcel, entonces va a significar que el nuevo general también está pintado en la pared. Ahora, hay una expectativa, como también se generaban en anteriores oportunidades, nuevamente lo ha dicho el gobernador de solicitar al Ministerio del Interior nuevamente un estado de emergencia, pero ya sabemos que esos estados de emergencia no han dado resultados en lo absoluto. Se requiere presupuesto, se requiere inversión, y si es que ahora se acepta que se enrolen en ese trabajo los efectivos del ejército, va a demandar, pues, una estrategia mayor. Dos años lleva la provincia de Patás en emergencia. La declaratura de emergencia viene de hace dos años. Patás ha estado declarada en emergencia de manera permanente. Cuando sucedió la muerte de las nueve personas en un socavón minero en Patás, estaba en estados de emergencia. Hemos estado en estados de emergencia dos años consecutivos. Volver a solicitar lo mismo que ya hemos tenido, no sé qué sentido tiene, salvo lo que tú dices, correctamente, de que una declaratura de emergencia no sirve si que nos viene acompañada de presupuesto, de policías, de camionetas, ¿no es cierto?, de inteligencia policial, de drones para ubicar a los delincuentes en la zona minera. Es decir, si no tenemos logística adecuada para combatir esto, de nada sirve una declaratoria en un papel que diga declararse en emergencia la provincia de Patás, o de Santiago de Churujo, o Sanchez Carreo, no sirve de nada, de verdad, es que nos viene acompañada con los equipos y la logística necesaria. Muy bien, agradecemos como siempre al abogado Greco Quirós, es consejero original por la libertad. Gracias por este análisis. Esperemos, pues, entonces, de que ya de una vez haya decisión política de parte del gobernador y vean los intereses de la seguridad en coordinación con el Ministerio del Interior. Muy amable, abogado Greco Quirós, muchas gracias. Como siempre, Alberto, un gusto y un saludo para todos, y ojalá que este tema de inseguridad ciudadana del nuevo general entienda que si no se combate la minería ilegal, que es la prioridad número bueno en la región, todo lo demás no va a servir de nada. Ese es el llamado y el pedido al nuevo jefe del Comando Policial de la Libertad. Muchas gracias, señor. Muy amable. Así concluye la presente edición de la entrevista. Gracias, nos reencontramos el miércoles. Buenas tardes. Gracias.